El PSC y Juntz exigen al gobierno detalle de los presupuestos para negociar. El PSC y Juntz insisten en que, para ellos, no hay ninguna negociación abierta con el gobierno por los presupuestos de la Generalitat mientras no conozcan al detalle los números. Justo el día después que la consejera de Economía, Natalia Mas, haya levantado el veto a acordar las cuentas con los socialistas y que haya apuntado que la interlocución está más avanzada con los comuns. Los grupos de Salvador Illa y Albert Batet se han encargado de recordarle que, con los ocho diputados de Jessica Albiak la suman o dae que o los unos o los otros serán necesarios. Es por ello que exigen, tras reunirse con Economía, que se les proporcione la concreción de las partidas. El plan del Executio es dar luz verde a los presupuestos a principios de diciembre y que, como ha concretado la consejera de Presidencia, Laura Vilagra, que aterricen en el Parlamento para ser debatidos antes de finales de año. Sin embargo, los socialistas señalan la lentitud y la pasividad con la que está actuando el gobierno, que ya ha dado por hecho que el año 2023 arrancará con una prórroga técnica de unas pocas semanas, después de salir del encuentro técnico de este jueves sin ir, según la Mentan. Más allá de cifras genéricas, la portavoz del PSC, Alicia Romero, ha enviado una carta a la titular de Economía en la que pide poder trabajar con rigor y le exige la documentación para que el PSC pueda trasladar sus propuestas. En concreto, solicita los datos sobre el marco presupuestario de cada departamento, por capítulos y por programas, los de crecimiento tendencial y la previsión de liquidación de ingresos, incluidos los tributos propios. En esa misma línea se ha pronunciado Juntz justo después de reunirse con Economía este viernes, que también enmarca en el ámbito técnico y no político. En un comunicado, han señalado que siguen sin conocer el detalle de las cifras y su desglose por departamentos. Además, piden que se les responda qué partidas hay para investigación, para las escuelas concertadas, para la formación profesional y el importe previsto del salario mínimo, entre otras. Y conocer la ley de medidas de acompañamiento. Al margen de esta batería de peticiones, emplazan al gobierno a hacer públicos los datos sobre el presupuesto que se podría hacer en Cataluña si la Generalitat pudiera disponer de todos los recursos que genera. Este viernes por la tarde, serán los comuns los que acudan a Palau para arrancar lo que entienden que es el inicio de la negociación y ya con sus reclamaciones puestas encima de la mesa. La más espinosa es el incremento del IRPF a las rentas superiores a los 120,000 euros. Justo en la línea contraria de lo que exige Juntz. El gobierno, por contra, no es partidario de abrir el melón de los impuestos y dejarlo tal y como está ahora, posicionamiento que comparte el PSC.